La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y si encontrase una linda chica que quiera casarse y hacerme feliz Formaré un hogar cerca de la playa y de mi vieja isla un caballo partir La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y si encontrase una linda chica que quiera casarse y hacerme feliz Formaré un hogar cerca de la playa y de mi vieja isla caballo partir Paraíso encantado de la tierra que Dios ha formado en medio del mar Donde las palmeras se meceran y gozan Y el murmullo del viento nos hará soñar La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias. Gracias.